Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del capítulo 26 de Reto 4 Elementos en su tercera temporada. Pues veremos que siguen los malos comportamientos y la mala relación entre los influencers. Alexis dice que siente como malos vibra y que siente menos tolerancia entre ellos. Están tratando de solucionar sus conflictos, pero Irma dice que la confianza se construye durante mucho tiempo y se rompe en un segundo, pues sabemos que si esto pasa en un equipo, la verdad es que es muy difícil que todo vuelva a funcionar bien. Es que será muy difícil que Ina vuelva a confiar en Rodelo. Para este avance también veremos el reto de eliminación entre los modelos y los fitness por no completar el reto del inframundo y los actores que perdieron contra los influencers. ¿Quiénes podrían ser los eliminados en este capítulo? Déjamelo saber en los comentarios.